Bernardo Clixberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Clixberg fue nominado al Premio Emmy Internacional. ¿Qué está pasando con la economía mundial? Es importantísimo preguntárselo. Porque para todo ciudadano del mundo debe ser importante lo que está sucediendo con otros ciudadanos del mundo. Pero, además, eso está teniendo impactos muy fuertes en América Latina. Los grandes líderes económicos de la economía mundial sufren diversos problemas. Los Estados Unidos, la potencia principal, sigue padeciendo consecuencias de la dramática crisis económica del 2008-2009, la mayor de la historia después de la de 1930, fuertemente inducida por las políticas que se aplicaron previamente al periodo del presidente Obama. La pregunta es la que tenemos que preguntar. ¿Cómo se crea dinero? ¿Cómo se distribuye dinero? Estas son preguntas únicas. ¿Cómo se crea dinero? ¿Cómo se crea dinero? interno, subiendo los salarios y bajando sus importaciones, que son fundamentales para muchos países. Las economías europeas están en una situación de bajo crecimiento absolutamente agudo. Se dice que han mejorado cuando el crecimiento llega al 1% o supera escasamente el 1%. O sea, el estancamiento y el crecimiento muy débil de la economía mundial están afectando a América Latina directamente. Significa que hay una reducción de las exportaciones de América Latina, un descenso del precio de las materias primas en los mercados internacionales, una baja de inversiones hacia países en desarrollo. Una baja incluso de las remesas que los inmigrantes de América Latina, que viven en países de desarrollo económico alto, están mandando a sus familias en América Latina. Todo eso ha incidido fuertemente en que América Latina haya bajado dramáticamente su tasa de crecimiento, que se mantuvo entre el 4% y el 5% durante años y en el año 2015 va a llegar escasamente a superar el 1%. ¿Y qué hay debajo de todo esto? ¿Por qué hay esta crisis o estancamiento económico que afecta a las mayores economías del planeta y que tiene repercusiones en una economía mundial globalizada sobre todas las otras economías? El mundo está enfrentando múltiples problemas. Tenemos la perdida biodiversidad, el cambio climático, la desertificación, la inseguridad, la pobreza, la desesperidad y ahora el peligro del colapso financiero. Nos vamos a referir a dos de los factores centrales. Son muchos, pero estos dos son absolutamente importantes. Uno son las desigualdades. Cuanto más desiguales se hacen las economías, más posibilidades tienen de entrar en crisis. Eso lo demostró, entre otras cosas, el hecho de que la crisis de 1930, la mayor que haya conocido la historia contemporánea, se produjo cuando se agudizaron al máximo las desigualdades en los Estados Unidos. La crisis del 2008-2009 también tuvo un prólogo de que fue la exacerbación de las desigualdades en los Estados Unidos en el periodo económico que se abrió desde Reagan en adelante. Las desigualdades son una razón estructural. Se reducen los mercados internos, se reduce el consumo de la gente. Eso deja de bombear la economía, de dinamizar la economía. Se reducen las posibilidades de ahorro de la gente. Todo eso se precipita en cadena. Y si además no hay una política pública de reactivación que compense, se produce en altas tasas de desempleo. La OCD, la OCDE, es el club de los países ricos del planeta. Forman parte de este club unos países que son de desarrollo alto o de desarrollo medio alto. En los países ricos, el informe de la OCDE de 2015 dice la brecha entre ricos y pobres en su punto más alto. El 10% de las personas más ricas en los países ricos tienen ahora ingresos 9,6 veces superiores a los del 10% de los más pobres. Es la diferencia más grande desde que hay medición de estos datos hace 30 años. Y dicen los datos del informe respecto a la diferencia entre mujeres y hombres en los países ricos. Dicen las probabilidades de obtener un empleo remunerado son un 15% inferiores a los de los hombres. Y lo que ganan es un 30% aproximadamente menor. Y entre otros datos, dice, se estima que el aumento de las desigualdades en los 19 países de la OCDE analizados, redujo el crecimiento en 4,7 puntos de porcentaje acumulado entre 1990 y 2010. O sea, dice una palabra, aumenta las desigualdades, reduce el crecimiento económico de los países. La teoría neoliberal dice exactamente lo contrario. Dice que cuanto más ricos, cuanto más antipueblos son las políticas públicas. O sea, cuanto bajan los salarios, se expulsan empleados públicos, contracciones en el nivel de vida de grandes sectores de la población, más crecerá la economía. Es al revés. Entonces, la crisis que está viviendo la economía mundial, el estancamiento en muchos casos, tiene una de sus razones centrales en las desigualdades. Cuanto más aumentan las desigualdades, más se profundizará la crisis. Carlos Slim es considerado el hombre más rico del mundo, según la clasificación actual de la revista Forbes. Otro año de austeridad recién comienza en el Reino Unido, pero para los banqueros las ganancias están bajo resguardo del gobierno. Por otra parte, el número de magnates rusos también creció dentro de esta lista, en la que Moscú se colocó como la segunda ciudad en el mundo con mayor número de multimillonarios después de Nueva York. El primer ministro David Cameron ha rechazado una solicitud de la oposición de limitar el monto que reciben en bonos los directivos del Royal Bank of Scotland. Y una de las suposiciones falsas del capitalismo financiero es que los bancos lo crean todo, y por eso deben ser mimados, consentidos, y hay que permitirles que tengan enormes bonos. El primer ministro David Cameron ha rechazado en el mundo. Segunda causa detrás del estancamiento de la economía mundial. El modelo, el modelo económico aplicado, el modelo neoliberal ortodoxo. Cuanto más modelo neoliberal ortodoxo, mayores desigualdades. Cuanto mayores las desigualdades, más modelo neoliberal ortodoxo. Porque resulta que cuanto más concentrada está la economía en pocas manos, más poder tienen esas pocas manos para imponer su regla de juego a toda la sociedad. Y esas pocas manos, con excepciones honrosas, pero excepciones, tratan de maximizar su tasa de ganancias y de corto plazo. Y la encuentran en salarios bajos, en reducciones en las políticas públicas que benefician a todos, en el achicamiento del Estado para que no pueda regular, para que no tenga fuerza para imponer reglas del juego más justas en los mercados, en la eliminación de la competencia de los pequeños y medianos productores en los mercados. O sea, todo lo que favorece la concentración del ingreso va a significar modelo que alimenta las desigualdades. Y las desigualdades alimentan la concentración del ingreso. Es un círculo perverso que se debe funcionar permanentemente. Un caso patético de este siglo perverso es lo que está sucediendo con Grecia. Tenemos muchas personas que no han trabajado. Muchos niños han pasado muy, muy difíciles. Me encuentro que es responsable y otros gobiernos. Nos llevaron a destruir. El New York Times le dedicaba una editorial a Grecia hace muy poco tiempo atrás y decía el costo humano de la crisis económica en Grecia es muy importante. Las tasas de hambre, suicidio y desempleo han aumentado fuertemente gracias a años de políticas de austeridad equivocadas. Hacen trucos, experimentos. Pueden ser tan fácil que los europeos salvar la economía o ayudar a la economía con un pequeño esfuerzo. Pero no lo hicieron. Grecia hace cinco años pidió préstamos para seguir adelante. le dieron préstamos significativos, más de 250 mil millones de dólares, pero le impusieron el libreto completo. Quiere decir, solo le prestaban si hacía todo lo que el modelo liberal dice a través de las políticas de austeridad. Los gobiernos de Grecia en esos cinco años fueron alumnos escrupulosos. Cumplieron todo lo que se les decía. Esto significó reducir totalmente el valor del salario real. Generar que el 60% de los jóvenes estén desocupados y que la tasa de desocupación trepe hasta el 28%, una tasa totalmente catastrófica. reducir el Estado, privatizar en gran escala, desintegrar la red de educación y la red de salud pública. Todo eso para pagar los préstamos. Y el supuesto era que entonces iban a venir inversiones, los mercados iban a recomendar a Grecia. Pone de manifiesto la triste realidad. Sucedió lo contrario. El costo social, sí, sucedió. Costo social horroroso. Pero la deuda griega ahora, en términos del Producto Bruto, era mucho más alta que la que tenía hace cinco años. Es la deuda más alta del mundo, probablemente. 180% del Producto Bruto griego. O sea, casi duplica el Producto Bruto de Grecia. La economía cayó un 25% en los cinco años. No hay ninguna discusión que las políticas de austeridad, como cortar el gasto público y aumentar los impuestos que le ha demandado la Troika. La Troika quiere decir el Fondo Monetario, el Banco Europeo y la Comisión Económica Europea, han prolongado y profundizado su caída económica. Por dos años y medio y medio, dormí aquí. El sol y 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 el sol. Y dice el New York Times, otra equivocación del enfoque de la Troika es que dejó a Grecia con mucha más deuda que la que el país podrá pagar algún día. Frente a esto, el nuevo gobierno de Grecia destruyó la hegemonía de la política griega por parte de los partidos tradicionales. Entró en negociación en defensa de los pobres, que son la masa de la población en Grecia. Su programa era, denos tiempo para poder pagar. No renegamos de la deuda, no desconocemos la deuda, pero denos más tiempo, flexibilicen los plazos y quiten una parte de las medidas acordadas por los gobiernos anteriores que son imposibles de aplicar frente a una población que está en esta situación. Les rechazaron el plan de plano. Les están diciendo que cero medidas para afrontar la crisis humanitaria. Que lo que tienen que pensar es exclusivamente en cómo van a pagar. Y que la crisis humanitaria, vista desde la perspectiva de los grupos económicos más concentrados, es que no se le pague a los grandes bancos mundiales. No que la población griega siga padeciendo hambre en gran escala, suicidio, desempleo, etc. Recapitulo. La economía mundial tiene problemas serios. No es porque, por causas ajenas, como ha dicho la Iglesia Católica, es por la conducta de los seres humanos. Es porque los grupos más concentrados de la economía mundial están generando con sus conductas y con sus políticas salarios cada vez más bajos y políticas de austeridad totalmente agresivas que conducen a una desigualdad cada vez mayor. es porque utilizan su poder económico para imponer esas políticas. Cuanto mayor es la desigualdad, más crece su poder de imposición. La caída de Grecia a estos niveles es el laboratorio vivo con seres humanos, con toda la población de un país adentro de ese laboratorio, de cómo estas políticas producen un fracaso que New York Times califica no hay discusión posible. Las políticas de austeridad fracasan. Pero hay cada vez más esperanza. Hay cada vez más esperanza porque allí está Podemos y toda la sociedad civil española que dijo que este modelo no da para más. Ahí está la gente tan sufrida de la sociedad civil griega que dijo que este modelo no da para más. Se rebelaron y recrearon totalmente el horizonte de esperanza en esas sociedades. No va a ser nada fácil, pero lo que esos pueblos están haciendo significa una vez más que el ser humano exige vivir con dignidad. En condiciones de dignidad, de equidad razonable, de posibilidad de crear y establecer familias estables, de que sean reconocidos sus derechos al agua, la sanidad pública, las instalaciones sanitarias, el trabajo. Solo eso es lo que están pidiendo los pueblos a todos estos poderes concentrados. No están dispuestos a esperar más. Han tomado la historia en sus manos por la democracia, que es el único camino que yo creo. En una palabra, como lo dice el texto bíblico, la ley fundamental que debería orientar la economía es la idea de que el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. No, 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 no. Y no, no, no. No, no, en un lugar donde se necesita otra ödera. No, 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 no. No, 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 no. Es un maestro. No, 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 no. No, 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 no. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz